Te pongo en situación. Esto ha pasado hoy en la masterclass que damos todos los lunes en directo y ha habido una pregunta de una persona que decía Carmelo, una agencia me ha propuesto participar dentro de su trabajo, dentro de sus clientes, con una condición que voy a tener que trabajar prácticamente de lunes a lunes, que me piden disponibilidad prácticamente absoluta y si merece o no merece la pena una propuesta así, si merece o no merece la pena algo como esto cuando lo tenemos delante. Y por eso se me ha ocurrido hacer un pequeño vídeo hoy tranquilamente analizando este tipo de situaciones que son bastante más habituales de lo que realmente se debería dentro de este sector y que creo de verdad que ya está bien de que intentemos tratar a la gente como tonta. Te voy a poner un poco en situación. Habitualmente dentro del sector del marketing hay agencias o equipos, no lo quiero personalizar a las agencias porque no son ellas directamente, es algo que se da en todo tipo de proyectos, pero que básicamente se da una situación muy muy particular en la cual te piden que siendo autónomo, es decir, siendo tú quien paga tu seguridad social, quien paga tus impuestos, asumas una cantidad de trabajo X a cambio de una disponibilidad total y trabajando X horas para ti. Hasta aquí realmente no debería haber algo que estuviera negativo porque si yo pacto contigo trabajar dos horas o tres horas al día y yo me organizo las horas, como me da la real gana que sería lo suyo, no hay ningún problema porque yo decido cómo quiero trabajar, yo decido cómo quiero organizarme, yo decido cómo quiero que todo esto funcione. Hasta ahí genial. El problema es cuando te piden tres elementos. El primer elemento es una disponibilidad total. Si tú quieres que yo tenga una disponibilidad total en tu negocio, creo que lo suyo es no estar simplemente contratado como autónomo, sino si quieres que trabaje todo el tiempo para ti y poder accederme, oye, contrátame, méteme en plantilla, paga tú mi seguridad social, paga tú tal, que salga de mi sueldo y a partir de ahí lo planteamos. Número dos, creo que el siguiente punto es el marcarte un horario estricto, es decir, de nueve de la mañana, seis de la tarde o el que sea. Personalmente creo que si tú quieres tenerme una disponibilidad total X días a la semana a estas horas, creo que lo suyo es que me pagues por esas horas de trabajo y normalmente no se paga. Lo que estás haciendo es impedirme trabajar X tiempo con cualquier otro cliente, queriendo que esté solo para ti disponible para cuando tú llames y no estás dispuesto a pagarlo. Creo que hay mucho listo dentro de este sector y que deberíamos de hacernoslo mirar. Y luego punto número tres sería la exclusividad. ¿Qué es eso de que trabajando con un cliente no podemos trabajar con nadie más? E insisto aquí, comprendo, que si tú trabajas con Pepito no vas a trabajar con la competencia directa. Sería raro, sería extraño y no tiene ningún sentido. Pero, ¿por qué tengo que trabajar solo contigo? ¿Qué necesidad hay de eso? Si soy autónomo no puedo elegir mis propios clientes. ¿Esto no sería un falso autónomo y estaremos jugando a hacer mal las cosas? Simplemente yo lo dejo aquí caer. Bueno, así que quería traer esto a la mesa porque creo que es algo que pasa mucho y creo que conviene pensarlo. Pero más allá de ello, plantéate con quién quieres trabajar. Plantéate si una persona quiere comprar todo tu tiempo, si merece la pena ser autónomo. Si te quiere pagar por estar disponible todo el rato, incluido fines de semana una miseria, pregúntatelo. Y también pregúntate qué sentido tiene ser freelance, ser autónomo, si dependes al final de estar trabajando constantemente con otros, de otros. Para eso, búscate una vida más fácil, ¿no? Porque, claro, lo bueno es que si tú trabajas por cuenta ajena, acabas a una hora, te olvidas y ya está. Pero aquí van a estar llevando todo el día. Creo que ya va siendo hora, y lo digo completamente en serio, de que acabemos con tanta tontería y tanto listo que hay en este sector. Porque, de verdad, hay mucho y creo que podemos hacer las cosas mucho, mucho mejor. Fíjate, si me he cabreado con el tema, que no estoy ni rosa hoy. Pero bueno, creo que merecerá la pena. Déjame en los comentarios qué piensas.